Música Explosión, belleza, arte y color carnavalesco Rubina Marcelina, la desfila un traje de cual por contemplar Un explosión de arte y color Es silueta fascinante de Rubina A inspirar diseñador de traje que Yon-Yung Palaga arte y color brota de un verdadero explosión carnavalesco E traje de confeccionar con 25 guiardas de bridal satín color blanco y copper E parte de bustier da forma un X Que te va a ir a la parte de atrás del lomba Simbolizando que gente de diferente identidad, cultura y gremio Que te unen Rubina Barranca aquí durante la fiesta cultural más grande de nosotros País con el carnaval Pa' ilustrar que el carnaval es una verdadera explosión de arte Obra de Mang Yon-Yung ha ha si uso de su inspiración artístico Y ha decorado y bustier con pluma de pinta de Mang Aplicando pintura de paña que técnica de textura y relief Con su patula Y acabando el traje con su tenche de acrílico multicolor Que un llama hasta pone énfasis Con los fiestas de carnaval Que un y turriente sin distinción Y para... ...cuál nanta acaba con nailan Simbolizando que forma aquí Ture vida y movellona un festivo Que nos por contemplar Durante el majestuoso fiesta cultural aquí E belleza real de los carnaval Está sintada en la felicidad de un persona De su propio cuero Y que traje aquí de resplandecer E belleza escultura De nuestra reina Rubina Marcelina Y traje para diseñar y confeccionar Pa' Kiyon-Yung y Neida Olivero ¡Gracias!